Hace unos 250 millones de años, los dinosaurios reinaban en este lugar. Aquí, en el desierto de Gobi, hay arena y arena por todas partes. Arena y paleontólogos. Desde que en el año 1921 empezaron a encontrarse fósiles de dinosaurios, el Gobi se llenó de gente, sobre todo de expertos arqueólogos. Este hombre acaba de dar con un hueso que supongo encaja en alguna parte. Conseguir todas las piezas de estos rompecabezas debe ser difícil, pero no imposible. Los dinosaurios desaparecieron del Gobi hace 60 millones de años. Las tormentas y avalanchas de arena acabaron con ellos, pero podemos hacernos una idea de cómo eran visitando el Museo de Historia Natural de Ulaanbaatar. En 1993, un equipo mixto de paleontólogos mongoles y americanos descubrieron 100 esqueletos completos de dinosaurios y algunos fósiles con huevos gestando pequeños dinos en su interior. Impresionada, paseo entre vértebras, columnas y más vértebras. Cráneos, cabezas y más cabezas. Un museo con mucha garra. El desierto que atravesó Marco Polo hace 700 años, todavía contiene cientos de hallazgos ocultos por desenterrar. El clima no lo pone muy fácil. 50 grados en verano y 40 bajo cero en invierno, no hacen del Gobi un lugar muy acogedor, pero sí el verdadero paraíso de Indiana Jones. Esta es la selva donde nació la leyenda del hombre mono, la jungla tropical de Sumatra y Borneo, el reino del orangután. Los nativos Dayak siempre le llamaron Orang Után, que significa hombre de la selva. El rey rojo de esta jungla vive en las alturas, y no forma grupos sociales. A esta bonita manera de desplazarse, a base de brazos y flexionando las ramas, los zoologos le llaman braquiación. Se necesita tener unos brazos muy poderosos para desplazar sus hasta 90 kilos de peso volando. Si te pasas la vida de rama en rama, conviene medir bien las distancias. Y los orangutanes lo hacen con una exactitud increíble, gracias a su vista estereoscópica. Además de una visión excelente, son unos expertos botánicos. No se equivocan. Nunca se llevarán una planta venenosa a la boca. La del orangután es una infancia feliz. Durante los cinco primeros años, la cría no se separa de su madre. Y junto a ella, aprende y desarrolla su inteligencia. Una relación madre-hijo muy especial. En cambio, los machos llevan una vida solitaria. Comen de día y cuando anochece, se construyen unos enormes nidos para dormir sobre los árboles. Es raro encontrar una hembra receptiva a la que le apetezca. Están muy ocupadas con la crianza. Él duerme solo y la hembra con su cría. Son muy hábiles y hacen con las hojas lo que se les antoja. Por ejemplo, si llueve más de la cuenta, un sombrero. Demasiada lluvia no les agrada, pero la soportan, ya que el agua mantiene viva su amada selva tropical, donde reina y vive tan a gusto andándose por las ramas. Al sur de Kenia, muy cerca de Amboseli, y en la frontera con Tanzania, viven los Masai. Los Masai aman y cuidan a su ganado. De él obtienen todo lo que necesitan, sangre, leche y estiércol. Llevan aquí cerca de 400 años, pero con la creación del Parque Nacional de Amboseli, el gobierno los realojó en las inmediaciones. Los Masai son ante todo un pueblo guerrero y ganadero. En el Imanjad, o poblado, está prohibido comer carne. Sólo los guerreros, llamados Moran, los defensores del poblado, la comen en contadas ocasiones. No comen carne, pero sí la sangre de sus animales, mezclada con leche, como los Samburu. La sangre les aporta una ración extra de proteínas y vitaminas. Esta res no parece muy convencida. Le lanzan una pequeña flecha. La sangre fluye inmediatamente y la recogen en una calabaza con leche. La herida deja de emanar enseguida. Y ahora, salud. Se la beben y se pasan la calabaza de unos a otros. Ser ganaderos no está reñido con el aseo. Son muy limpios y les gusta ponerse guapos. Además de preocuparse por su aspecto, hacen alarde de buen humor. Una gente alegre y sonriente. Las mujeres, a pesar de que sobre ellas recaen múltiples tareas, también tienen tiempo para ponerse guapas. El matrimonio es muy importante para ellos, un hito en la escala social. Y el estiércol demasiado abundante, un problema. Hoy es un día especial. Mientras los hombres dan esos saltos que parecen elevarles hacia el cielo, las mujeres siguen el ritmo de la música, con sus alucinantes collares al cuello. Los Masai viven, saltan y bailan sin recalentar el planeta. Hemos aterrizado en la Patagonia Argentina. Esto es Península Valdés, un lugar declarado Patrimonio de la Humanidad. Por una cuestión de peso. Durante años, al llegar el invierno, la ballena austral acudía a estas aguas cálidas y tranquilas, para reproducirse y parir a sus crías. Como es de nadar lento y además, al morir flota en el agua, se convirtió en una presa fácil para los balleneros. Al borde de la extinción, la ballena austral abandonó este lugar. Afortunadamente, desde que se prohibió la caza, las ballenas regresaron. Aquí hay comida en abundancia, pero no la adecuada para ella. Así que durante su estancia en Península Valdés, tirará de su grasa acumulada, que no es poca. No todo es grasa, su cola es pura fibra. Aunque este ejemplar ahora mismo no está acompañado, suelen verse varios machos cortejando a una sola hembra, que es quien escoge. La hembra copulará con el elegido, en estas aguas cálidas y tranquilas. Cuando nazca el vallenato, la madre no se separará de él, le cuidará y criará a sus pechos cariñosamente durante un año. Pero no todo es cópula, maternidad y felicidad. La austral tiene unas callosidades en la cabeza, donde se instalan multitud de blanquecinos crustáceos muy molestos. Algunos biólogos piensan que saltan para liberarse de esta maraña de crustáceos. Otros opinan que lo hacen por pura diversión. Quien fuera ballena austral, podría contemplarlas durante horas, pero como carezco de grasa me quedo helada y tengo que volver a tierra firme. Estas islas diseminadas por el Océano Pacífico, pertenecen a Papúa Nueva Guinea, y no fueron exploradas hasta mediados del siglo XX. Sus habitantes tenían fama de ser unos sanguinarios guerreros, aficionados a la decapitación y al canibalismo. Los exploradores europeos preferían pasar de largo por las Islas Malditas y no perder la cabeza. Actualmente todavía quedan algunas tribus que lo practican, sobre todo en Nueva Guinea. Pero estamos en Nueva Bretaña, y aquí de momento no tienen intención de comerse a nadie. Lo que sí que hacen es mantener vivas sus tradiciones. Dos jóvenes tolais van a ser sometidos a la prueba del pez, por eso les untan el cuerpo de verde con savia de los árboles. En Papúa han aparecido cientos de iglesias que intentan atraer a los nativos a sus creencias. Aunque a veces acuden a las ceremonias de estas nuevas religiones de importación, los papúes siguen fieles a sus tradiciones. La mayoría de las veces estas iniciaciones suelen ser dolorosas. Espero que sea algo más suave que la ceremonia de los hombres cocodrilo, pero me temo que les van a dar de latigazos. Deben de aguantar el dolor sin un grito ni una mueca. Cuando me sacan sangre me mareo, así que procuro mirar al infinito. La han superado. Al superar la prueba supone el paso a la madurez. Una mujer les coloca un collar de conchas alrededor del cuello. Protegidos por el espíritu del bosque, ya pueden salir a pescar. Yo salgo corriendo, para variar. Acabamos de llegar a Alaska, los salmones todavía no. Estamos a finales de junio. Todos los años, por estas fechas, se repite la misma escena. Los salmones vuelven al río donde nacieron para desahobar. Se agrupan en el océano, camino de los ríos de Alaska. Como encuentran el camino es algo increíble. Supuestamente huelen las aguas de sus ríos. Y hacia allá se dirigen. Pero no solo nosotros les estamos esperando. También la fauna de Alaska espera su llegada con ansiedad. Son tantos que sus predadores lo tienen muy fácil. El paso del agua salada al agua dulce produce unos cambios morfológicos en ellos. Sus gónadas se agrandan de tal manera que les impiden comer. También el oso grizzly espera su llegada con impaciencia. Una dieta a base de salmón ha convertido a estos osos en los mayores del mundo. La mayoría perecen en el intento. Los más hábiles escapan. Después de unos días atracándose de salmones, el espectáculo resulta algo desolador. Aunque no para las gaviotas. Los osos haitos continúan cazando, pero por diversión. Algunos salmones son capturados y desechados. Con un poco de suerte consiguen volver al agua. Los que han conseguido pasar continúan río arriba, cada vez más desfallecidos. Los obstáculos más insalvables están por llegar. No son insalvables. Si sus padres pudieron, ellos también. O perecerán en el intento. Se impone la teoría de Darwin. Solo los mejor dotados alcanzan la meta y ellos se reproducirán. Agotados vierten su esperma sobre las huevas que las hembras han puesto en el nido. La verdad es que no tienen muy buen aspecto. Los hongos hacen presa en ellos. Están medio muertos. No, están muertos. El ciclo comienza de nuevo. Y de aquí a visitar una tumba. A miles de kilómetros en Konia, ciudad de Anatolia en Turquía, se encuentra la tumba de Yalal al-Din al-Rumi, filósofo, poeta y místico sufí. La ciudad parece impregnada de las enseñanzas del maestro. Rumi preconizaba el entendimiento entre las gentes, fuese cual fuese su raza, su credo o su condición social. Lo que me parece muy deseable en este mundo tan agitado. Ven, quien quiera que seas, adorador del fuego, idólatra o pagano. El nuestro no es un lugar donde habite el dolor o la desesperación. Todo el que llegue recibirá nuestra bienvenida. Rumi creía en las virtudes de la danza y la música como forma de liberación de todas las ataduras terrenales. Los derviches, tras saludar al maestro, inician sus giros. Los planetas giran alrededor del sol, y los danzantes alrededor de sí mismos. El movimiento representa el estado agitado del alma. Los derviches giran con el brazo derecho elevado hacia el cielo y el izquierdo hacia abajo para seguir en contacto con la tierra. Sorprende que no se desmayen. Los giros son cada vez más vertiginosos, y los danzantes, inclinando su cabeza hacia un lado, parecen entrar en trance. El éxtasis que les lleva a la unión con Dios. Cuando murió Rumi, sus seguidores crearon la Orden Sufí de los Meulevi, o de los Meulevi, los derviches giradores, que continuaron expandiendo sus enseñanzas a lo largo de los siglos. Salgo de Conia con el alma danzando. Salgo de Conia con el alma etapa. Sonido. Salgo de Conia con el alma y el sistema. Salgo de Conia con el alma. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.